Tras conocerse la noticia de la liberación de los cinco funcionarios que habían sido secuestrados por el grupo guerrillero ELN en Santa Rosa Sur de Bolívar, el líder religioso Monseñor Ovidio Giraldo se pronunció al respecto en una entrevista para Enlace Noticias, manifestando que esta liberación es una excelente noticia que renueva la esperanza en la región. Pues se ha respetado su vida, segundo, porque pueden regresar a sus casas, a sus trabajos, a la comunidad, con su gente, y pueden seguir sirviendo como lo venían haciendo. Y pues es una muy buena noticia para todos, que va viviendo la esperanza de la paz y la reconciliación en Colombia y que nos van diciendo que sí podemos aspirar a la paz y construirla y que esta es una obra de todos, ahí vamos sumando. Durante su intervención, Monseñor Giraldo envió un mensaje de paz y reconciliación a los miembros de estos grupos al margen de la ley, instándolos a buscar el diálogo y a optar por el camino de la legalidad. Enfatizó en la importancia de dejar atrás la violencia y construir un futuro basado en la convivencia pacífica y el respeto por los derechos humanos. Es que la paz y la reconciliación es el camino y que las reclamaciones se hacen, siempre se podrán. Y hay que buscar y hacer ese esfuerzo y no perder la esperanza de lograr hacerlas por la vía legal, la vía democrática, la participación ciudadana, la participación política, y que precisamente en Colombia creo que vamos ensanchando los corazones y ese anhelo de paz, y creo que va creciendo la conciencia de que esta es una construcción de todos, y así podemos sentir más cerca la paz y la reconciliación en Colombia. El líder religioso también reafirmó la disposición de la Iglesia Católica para actuar como mediadora en futuras misiones humanitarias en caso de ser necesario. La Iglesia está comprometida en promover el diálogo y la paz en el país y está dispuesta a colaborar en la búsqueda de soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. La Iglesia Católica